En una arriesgada maniobra, tras ser asaltado, un empresario se abalanzó sobre un Jeep para intentar rescatar su maleta, que tenía más de 5 millones de pesos. La víctima fue arrastrada por varias cuadras. Yo en la vida aprendí de mi papá del esfuerzo en el trabajo, y eso lleva a que uno defienda con uñas de diente lo que hace con esfuerzo y con trabajo, ¿no? Y son milésimas segundos que a uno le arrebatan cosas, con mucho esfuerzo, y bueno, nos reaccionan por eso. Impotencia que Ángel Velasco asegura no puede contener, y a tercera vez que este ciudadano argentino, radicado en Temuco, es víctima de la delincuencia en nuestro país. Sin embargo, esta fue la más grave y que lo tiene tremendamente afectado. Terrorífico, digamos, ¿no? El poco valor que se da la vida, y la vida de uno como persona, y la vida de la otra persona que es víctima, ¿no? Así que bueno, sí, me emociona porque hay un montón de cosas en ese bolso que son particulares, ¿no? Fue este viernes a plena luz del día, a las 13.45 horas, cuando el empresario de 52 años concurrió hasta la sucursal de un banco ubicado en Prat con claro solar en Temuco. Desde ahí retiró 5.300.000 pesos a un par de cuadras, ingresó hasta la inspección del trabajo para realizar un par de trámites. Ahí estuvo 45 minutos. Siempre con el maletín, con todas mis pertenencias al lado mío, lo abrí para sacar la virome, la lapicera, para aceptar la inscripción que tenía que hacer. Y en el momento que estaba haciendo eso, bueno, una persona me agarra el bolso y sale corriendo. El sujeto arranca hacia la calle y se sube a un jeep. El empresario lo sigue. Una temeraria maniobra que dice le pudo haber costado la vida. Todo fue registrado por un casa noticias. Me lanzo sobre el último que lleva el bolso mío y nos caemos los dos adentro del jeep. Así que, bueno, los dos quedamos con medio cuerpo afuera y medio cuerpo adentro. Y así fuimos aproximadamente casi tres cuadras. El lapso fue traumático porque, bueno, me golpearon muchísimo con puñetazos y, bueno, el ojo tengo una patada. Ya son varios los registros de cámaras de seguridad que han evidenciado estos sospechosos robos a la salida de los bancos, muchos de ellos dateados. Es por eso que Carabineros advierte sobre la manipulación de tanto dinero, sobre todo cuando andan solos. Cuando vayan a retirar altas sumas de dinero tienen que ir acompañados también. O, por ejemplo, también pueden pedir apoyo a las unidades policiales cuando van a retirar altas sumas de dinero. En este caso no se ha logrado identificar la patente del vehículo. No había en cámaras de seguridad ni en la inspección del trabajo ni en la calle. Con respecto a su reacción, ¿volvería a ser lo mismo? No lo duraría, lo haría de vuelta, ¿sí? Porque me gusta que sean las cosas justas y que haya justicia, ¿no? Y me vine de mi país porque allá hay una ausencia muy grande del Estado, ¿no? Peligrosa reacción que recomiendan claramente no realizar. Ángel está aburrido de ser una víctima. Es por eso que ya no sabe cómo actuará si le vuelve a ocurrir. Bueno, y una mujer se encuentra en riesgo vital luego de ser atacada 17 veces.